Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy vamos a comentar un tema destacado, un tema de actualidad, lo que tiene que ver con la sostenibilidad camaronera en nuestro país. Sabemos que en este tiempo de pandemia el subsector camaronero ha tenido un repunte importantísimo y ha recuperado el sitial que en algún momento determinado lo tuvo y por situaciones sanitarias se perdió. Importante el logro que hay que destacar para esta industria. Para el efecto hemos traído a un verdadero experto en la temática para comentar con nosotros. Él es el ingeniero Rafael Colca, él es el director comercial acuícola de Scretin Ecuador. Bienvenido Rafael, gracias por hacer un espacio en tu agenda para acompañarnos con nosotros. No John, para mí realmente es un gusto estar aquí con ustedes ya que, bueno, como te comenté en algún momento, pues tengo mucho tiempo en esta industria y lo cual para mí... Sí, algo más de 30 años. Sí, tengo bastante tiempo en la industria y me da mucho orgullo pertenecer a ella. Qué bien. Y ya que he sido testigo de toda la evolución... La trayectoria, ¿no? Toda la trayectoria, todo el crecimiento. Recordemos allá por el año 1970 cuando en Ecuador empezó el boom camaronero, ¿no? Bueno, ahí todavía tenía dos años de nacido. Claro, los libros de historia los... Pero lo recuerdo bastante bien. De hecho, en Ecuador se construyó la... Hay un tema entre Panamá y Ecuador, pero en Ecuador se construyó una camaronera hace mucho tiempo en la zona de Santa Rosa, que creo que fue la primera camaronera que hubo en el Ecuador. Correcto, sí, efectivamente. En la provincia del Oro. Claro, y de ahí logró un sitial importantísimo porque las características, su género y especial y particular, el bouquet que tiene nuestro camarón es destacado, reconocido por el mercado. Definitivamente que sí. Sí, nuestro camarón a lo largo de la historia se ha considerado un camarón bastante limpio, un camarón sano, un camarón criado en condiciones ambientales adecuadas. Ecuador tiene un clima, una temperatura como que precisa para producir camarón. Y es muy reconocido en los mercados internacionales. Claro, sucede igual con algunos otros productos, por ejemplo, el cacao, fitness y aroma y todo. Y es así el hecho de ese factor de posicionamiento geográfico que le da al país y a todos sus sistemas agropecuarios y específicamente el acuícola camaronero como un elemento competitivo y diferenciador, una ventaja de competitividad, porque podemos producir primero que todo el año. Correcto. Y con la misma calidad. Correcto, es verdad. Podemos producir camarón todo el año. Tenemos dos estaciones un poco marcadas, que estamos ahorita en la época lluviosa de mucho calor y a partir de mayo, junio ya cambia la temperatura, baja un poco la temperatura, ya no llueve y cambia. Cuando está más caliente muda más rápido. Cuando está más caliente hay un mayor metabolismo, entonces el camarón tiende a consumir más alimento. Se engordará más rápido. Y crece un poco más rápido, pero aparecen otros factores que también afectan. O sea, no necesariamente como antes era en el pasado, la época de calor era la mejor época, porque el camarón crecía, comía y era lo más rentable para el productor. Hoy en día no quiero decir que no sea la mejor época, sin embargo, todas las épocas son buenas. Es cuestión de encontrar la forma de trabajar en la época. Ahí hay un paradigma entonces que se echó por tierra, es decir, que solamente en las estaciones de lluvia, cuando hacía más calor, le iba mejor al camarón tero. Ahora ya se ha logrado estandarizar. Y esa metodología de trabajo, ese plan de manejo que se establece en las factorías acuícolas, nos da la posibilidad de unificar esa producción durante todo el año. Sí, básicamente que sí. O sea, sí podemos sostener la producción durante todo el año, durante todos los meses. Antes había bastantes picos, te digo porque siempre estaba en la industria de alimentos balanceados. Habían picos de mayor demanda de balanceados y otros picos en los que bajaba, que coincidían con la época fría. Hoy en día todo eso ha ido cambiando. Ha sido un proceso interesante. Son paradigmas técnicos que se fueron rebatiendo y que han sido revolucionados por efectivamente esa práctica permanente que la industria, que la empresa privada realiza. Definitivamente, y lo quiero mencionar porque la empresa privada, o sea, el productor camaronero es un guerrero, es un luchador que ha salido adelante, ha tenido una serie de problemas, hemos tenido, porque yo he sido parte de todo esto, hemos visto problemas de síndrome de taura, la mancha blanca, producciones terribles, como buenos años, o sea, y el productor camaronero ha seguido dándole y luchando, la empresa privada, o sea, es impresionante realmente cómo se han mantenido. Claro, y sobre todo el hecho de que la calidad diferenciada, que podríamos mencionarla de esa manera, de nuestro camarón, nos ha permitido ocupar sitiales importantes en los mercados. Ah, sí, definitivamente. La calidad del producto hecho aquí en Ecuador es de primera, y no solo eso, o sea, el esfuerzo de la empresa privada por venderlo, por mercadearlo, por participar en ferias internacionales. Permanentemente, es un esfuerzo sostenido. Visitar, o sea, el mercadeo es muy importante. Hoy en día, tú puedes tener un producto excelente, que lo es el producto de Ecuador, pero si tú no tienes un buen mercadeo hacia afuera, si tú no tienes un equipo de ventas que te represente en ferias, que visite clientes, que sea la cara del Ecuador, pues no vas a lograr el éxito que hemos logrado. Claro, porque en este mundo es muy competitivo. Hay otros países, así mismo que tienen empresas pujantes y demás, que están participando de forma agresiva en el mercado. Sí, por supuesto que los hay, más que nada en la zona de Asia. Nuestros mayores competidores, digamos, se encuentran en Asia, en la India, en Tailandia, Vietnam, por allá, Indonesia. Son los países que compiten en grandes volúmenes con el Ecuador. A lo largo de los años se han creado también otros sitios en Centroamérica, se produce camarón, pero no lo vemos tanto como una competencia. Están de nuestro lado, digamos, en el lado de América. Pero los que producen niveles grandes de camarón están en la India, Tailandia, Vietnam, Indonesia. Pero no son las mismas calidades. Producen volúmenes de camarón, pero no son las mismas calidades. Bueno, yo no, o sea, yo no quisiera, o sea, definitivamente Ecuador tiene una mejor calidad. O sea, yo no quiero decir que el camarón de esos países sea malo. No, yo prefiero no entrar en ese tema, pero sí reconozco y sé por todo lo que yo veo con todos los productores de camarón con los cuales yo tengo contacto, la forma de producirlo, la forma de cosecharlo, la forma de procesarlo en las plantas, es de primera, es de lujo. Claro, y en esto es importante también lo que la empresa privada realiza permanentemente, y en ella Scretin es un actor fundamental, destacadísimo, de quien vamos a estar conversando en el siguiente bloque, luego de estos interesantes mensajes a los cuales nos vamos en este momento. Sigan en nuestra sintonía. Gracias. 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 Rafael Colca. Rafael, es el director comercial acuícola de Scretin Ecuador. Rafael, en este tiempo hemos visto que el crecimiento de Scretin ha sido muy destacado. ¿Podrías comentarnos un poco esas aportaciones que como empresa privada Scretin hace al desarrollo del sector camarónero? Claro que sí, John. Bueno, nosotros en el 2017 arrancamos nuestra planta Galápagos, que es una planta muy grande que produce alimentos extruidos para camarón. Los alimentos extruidos ya los veníamos produciendo desde antes, pero a una escala no tan grande como la actual, ¿verdad? Somos pioneros en ese segmento y definitivamente nosotros estudiamos mucho el tema y nos dimos cuenta que los alimentos extruidos contaminan menos el ambiente. O sea, el alimento que ha extruido es totalmente cocinado y contamina menos el fondo de los estanques cuando el alimento no es consumido por alguna razón. Y aparte reduce el factor de conversión, ¿verdad? El alimento extruido hace que el camarón, que con menos kilos de alimento, produzcas más kilos de camarón. Hay una eficiencia productiva. La conversión se reduce en un porcentaje importante, lo cual es básico para la sostenibilidad y para el ahorro del camarónero. Y justamente allí lo más importante es evitar deteriorar las condiciones del fondo de la piscina. Exacto, totalmente de acuerdo. Porque obviamente eso va a contaminar luego al ambiente inmediato, que en este caso es el agua, y obviamente ahí está viviendo nuestro producto. Así es, mientras menos contaminas, es como que tú estás en tu cuarto, comes y la comida queda por ahí regada y se descompone. El alimento extruido tiene otro comportamiento, ¿verdad? Entonces el ambiente donde el camarón crece está mucho más limpio. Claro, y ahí es importantísimo esa experiencia permanente que la empresa privada hace con sus departamentos de investigación y desarrollo. Correcto. Scretin es una empresa que invierte aproximadamente 15 millones de dólares al año solo en investigación y desarrollo. Nosotros ya estamos montando un centro de innovación acuícola aquí en Durán, al lado de nuestra planta, justamente para hacer investigación, desarrollo de fórmulas, todo tipo de análisis científicos que el Ecuador necesita para seguir mejorando la producción. Scretin es una compañía que está enfocada justamente en trabajar para lograr la máxima eficiencia y que el productor camionero pueda reducir sus costos. Hoy en día, con toda la competencia que hay en el mercado, sumado a todos los problemas que han habido desde el 2019, que tuvimos problemas con China para poder exportar, problemas de white spot, que nos limitaron un poco las ventas. De ahí vino la pandemia. O sea, han sido años complicados para el productor. Entonces, el productor se ha dado cuenta que la única forma de seguir en el negocio siendo competitivo es logrando eficiencia, la eficiencia a través de la tecnificación de la fin. Claro, y efectivamente allí eso garantiza la inocuidad alimentaria y la trazabilidad ahora. ¿No? Recordará Rafael cuando dijeron que el camarón de Ecuador había venido con COVID. Evento que se desmontó automáticamente porque la línea de trazabilidad que tiene montada la empresa, la industria camaronera, las empacadoras y demás, echaron por tierra ese comentario. No, la Cámara de Acuacultura la verdad es que ha trabajado incansablemente día y noche defendiendo el sector privado, el sector camaronero y también el gobierno nos ha dado apoyo en su momento. Claro. Pero básicamente el punto que yo quisiera resaltar es la tecnificación. Nosotros empezamos proponiendo a los clientes con el programa Excretin 360 mejorar la eficiencia, mejorar el crecimiento en base a la alimentación automática o mecanizada con el uso de hidrófonos. Hidrófonos para escuchar cuando el camarón está comiendo y darle más o menos alimento con un seguimiento técnico especializado porque acompañamos a los camaroneros con todo nuestro equipo técnico hasta lograr que el sistema funcione. Es la mejor forma de reducir la conversión. El costo más alto es el alimento. Si tú manejas bien el alimento, si tú le das al camarón exactamente lo que quieres, acuérdate que el camarón tú no lo puedes ver. No es como alimentar un cerdo, un pollo que tú lo miras y le das lo... Y cuando se le acaba, vacía el plato, le pones más. Inclusive hasta para testarlo semanalmente, el peso promedio, cómo va. Tienes que muestrearlo. Claro, ahí es complejo. Entonces, si tú, imagínate, toda la vida, tantos años hemos alimentado al voleo con la mano, en canoas remando dos veces al día porque no había forma de que el personal alimente tantas veces al día. El camarón come todo el día. Claro. Es un comedor intermitente. O sea, todo el tiempo está comiendo. Entonces, tú tienes que identificar eso y con estos equipos que nosotros hemos introducido, digamos, de alguna forma al mercado con este sistema. Porque no solamente es vender un equipo y ya. O sea, es todo el acompañamiento que la compañía hace para lograr que funcione. Lo que ahora se denominan las ventas consultivas, ¿no? En donde te conviertes en un asesor. Alguien que acompaña el proceso al productor. Sí, es impresionante. Hoy en día pasa bastante que, por alguna razón, algún técnico una semana no visita a algún cliente y me llama. Oye, Rafael, el técnico no ha venido esta semana. ¿Por qué? O sea, me llena de orgullo realmente. Se habitúan ya luego al acompañamiento. Claro. Les damos mucho soporte y ellos están muy contentos con nuestro trabajo. Qué interesante. En eso es destacado el hecho de que la empresa privada permanentemente está ahí, como ya lo dijiste, Rafael, guerreando, peleando, investigando, generando nuevas tecnologías que van haciendo más eficientes cada vez el sistema de producción. Así es. Entonces, te cuento algo, John, hace ni tan lejos, 8 años, 9 años, el crecimiento promedio de un camaronero estaba 1 gramo por semana, 1.2, por ahí 1.5, ya era como una fiesta. Hoy en día el camaronero ya quiere 2 gramos y medio, hasta 3 gramos por semana. Se han habituado a esa tendencia. O sea, y no quiero decir, o sea, son varias cosas que han aportado este desarrollo. La genética del camarón, o sea, las empresas que tienen laboratorios, algunas de ellas, muchas de ellas, han logrado un avance en ese sentido. Nosotros también tenemos ya un desarrollo en ese sentido con Hendrix Genetics, que es una compañía que trabaja con Screddy. Tenemos un laboratorio en ese sentido para trabajar en mejoramiento. Qué interesante que es esto que nos mencionas, Rafael, muy destacado. Y sobre todo el hecho de que siempre debemos mirar hacia el futuro. Nuestro amigo Toffler decía, es importante pensar en el futuro porque es ahí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo. Y justamente es la temática de nuestro tercer y último bloque, al cual vamos a volver luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final del programa de hoy, muy destacado, por cierto, dedicado a la sostenibilidad camaronera. Hemos estado conversando con el ingeniero Rafael Colca. Él es el director comercial acuícola de Screddy Ecuador. Rafael, es importante mirar a futuro. Necesitamos conocer hacia dónde vamos como industria camaronera ecuatoriana rumbo a esa tan llamada Agenda 2030. Excelente pregunta, John. Ecuador, como ya todos sabemos, el año pasado se constituyó como el primer productor de camarón del mundo. Entonces, tenemos una responsabilidad tremenda con las futuras generaciones que vienen en camino. Con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque sabemos que tenemos algo tan lindo que hemos logrado con tanto esfuerzo y queremos que se mantenga. Entonces, una de las cosas que tenemos que siempre estar muy pendientes es en la sostenibilidad, en que los cultivos sean sustentables en el tiempo, de no contaminar nuestro medio ambiente, de trabajar de una forma adecuada para evitar problemas sanitarios a futuro, contaminación de los esteros, o sea, es una serie de cosas que tenemos que nosotros tomar en consideración para que esta industria continúe y no tengamos algún problema como ha ocurrido en algunos países que se han intensificado demasiado y han tenido problemas grandes, enfermedades y contaminación que gracias a Dios todavía nosotros no los tenemos. Claro, y de alguna manera, Rafael, leyendo la historia un poco de Ecuador, la historia productiva en este caso, hablando de camarones, ya hemos pasado por esas situaciones nefastas cuando la contaminación del ambiente nos cobra los intereses más caros, hace que nuestra producción caiga. Pero no tanto, o sea, sí ha habido en ciertos sectores algo de contaminación, de polución, pero más que nada hemos tenido enfermedades que nos han llegado de países asiáticos, sin decir los países, o sea, sí ha ocurrido eso de ahí que nos ha afectado. Ausencia de control, ¿no? Pero hoy en día, con lo que mencioné en el bloque anterior de la tecnificación, que nos baja los costos, eso se reduce bastante, porque al camarón estar bien nutrido, con mejores alimentos, con una alimentación constante, ya se enferma menos, o sea, se puede enfermar, pero si come no muere, es como un enfermo que come no muere. Exactamente. Igual es el camarón. Entonces, la supervivencia se mantiene en niveles adecuados, a pesar de que el camarón se enferme. Claro, y rápidamente también, pues, las modernas técnicas de laboratorio nos han llevado a ser más eficientes en la información. Inmediatamente sabemos lo que está ocurriendo y tomamos las medidas. Definitivamente. Ahora tenemos información muy rápida, casi en tiempo real. Trabajamos con sensores que nos dan información clara, la tecnología ha avanzado muchísimo. Y algo muy importante, John, que hay que destacar en la parte de la sostenibilidad, aparte de la parte ambiental, que tenemos que cuidar nuestro entorno, tenemos que trabajar en mantener un costo de producción bajo, porque nosotros tenemos mucha competencia afuera, ¿verdad? En el momento en el cual el productor camaronero sea precio dependiente, dependa del precio del mercado, y no sea capaz de lograr un costo de producción adecuado para que a pesar de que el precio del camarón baje, ellos puedan mantener su rentabilidad, estamos perdidos. Claro. Y en eso es lo que tenemos que seguir trabajando, lo hemos venido haciendo, y seguiremos buscando la forma de seguir manteniendo costos bajos para seguir siendo competitivos. Claro. Y en ese I más D más I, Rafael, mirar tal vez hacia la diversificación o a los policultivos o complementariedad productiva, ¿cuál sería esa tendencia? ¿O qué recomendarías tú como especial? En el tema de policultivos los tuvimos en su época, cuando fue la mancha blanca, pues se hizo policultivo tilapia camarón, fue bastante, o sea, digamos que de alguna manera nos salvó, nos hizo pasar el bache, pero después las cosas cambiaron y los productores volvieron a enfocarse básicamente en camarón. Definitivamente la mejor forma es siguiendo con la tecnología, la alimentación automática, la aireación, las bombas, los buenos alimentos, o sea, si uno no utiliza buenos alimentos no va a obtener los resultados esperados. Claro. Entonces, por ahí va la cosa. Claro, y en eso pues es destacado el hecho de que las empresas de calidad como lo son, como lo es, Screting, se asocia también con empresas de las mismas características, con su acreditación, para efectos de reasegurarse esa gestión productiva. Correcto. O sea, sí, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de contar con un grupo de clientes, amigos, fantásticos, espectaculares, o sea, es un honor para nosotros atenderlos y estar con ellos, acompañándolos en todo lo que ellos necesiten para seguir adelante. Muy bien. Pues, Rafael, te agradecemos mucho tu buena predisposición a compartir tu experiencia y estas indicaciones que nos has dado hoy sobre la sostenibilidad camaronera. Mirando tu cámara, Rafael, por favor, un mensaje final para nuestros amigos que nos ven y escuchan. Adelante. Bueno, el mejor mensaje que yo les puedo dar, un poco, resume todo, el hecho de que el Ecuador haya llegado al sitial en el cual nos posicionamos el año pasado nos llena a todos y nos debe llenar a todos de mucho orgullo. Esta industria tiene para largo, los productores camioneros son unos verdaderos héroes, debemos trabajar con responsabilidad, con mucha disciplina y seguir adelante en esta linda industria que este país y Dios nos ha regalado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Han sido las palabras del ingeniero Rafael Colca, director comercial acuícola de Screting Ecuador. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana en las redes sociales, esos me gustan, esos correos electrónicos y llamadas telefónicas que llegan a nuestro departamento de producción, indicándonos temáticas que semana a semana iremos transitando en ellas. Muchas gracias una vez más a todos ustedes y que se encuentren muy bien. Soy John Eloy y Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias.